bienvenidos a este nuevo vídeo esta es la selección que nos llevó a la gloria al mundial de colombia 2011 la sub 20 de guatemala sin más preámbulos veamos cómo estuvo el partido que nos clasificó al mundial ante estados unidos y y y y y Gol de Guatemala Gol de Guatemala Gol, 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 gol Gol, gol Golazo, golazo Golazo, golazo, golazo Pero que golazo te mandaste a Lima Gol, gol aquí de Guatemala Golazo, Chapi Tiro a la esquina, centro, perfecto Se levanta Lima Certero, cabezazo Y la pelota al fondo Gol para ir al Mundial Gol para ir a Colombia Guatemala derrota, Estados Unidos 1-0 Gol claro, Lima Y comentario de Gabriel Tul, Valenzuela Don't stop, believe No dejes de creer Esa es lo que nos dice Lima Con este certero cabezazo de tiro de esquina Como uno quizás no se imagina Porque en la táctica fija ellos son muy aplicados Siempre es complicado hacerle igual a Estados Unidos A la táctica fija Pero nadie atinó a marcar a este que es un goleador Porque no es primera vez que anota en el torreo Es un verdadero goleador este Lima Y de cabezazo le va bastante bien Y a los 32 De la primera parte Escucha bien Guatemala 1 Estados Unidos 0 Y en este momento En este momento Estamos calificando a la Copa del Mundo Quique, ¿qué estás tomando? ¡Gallo a la mejor cerveza! Hay que buscar el gane para ir a la Copa del Mundo Quique, ¿qué estás tomando? ¡Gallo a la mejor cerveza! ¡Se me dio para la táctica de Guatemala! ¡Quedo prelumpir! ¡Pega el golazo! ¡Gol eso! ¡Gol eso! ¡Gol! ¡De mi país! ¡Gol de Guatemala! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Pero qué golazo te mandaste, Henry! ¡Gol! ¡De clasificación al primer mundial! ¡Golazo! ¡Harduín llegar, pero llegó! ¡Pase adelante que aquí! ¡Es bienvenido, señor gol! Henry López, la puerta de Casaballo, no va a pelear La toma y castiga por abajo Guatemala 2, Estados Unidos 1 Henry López marca gol ganador para Mundial Gabriel Gol claro, te escuchamos con el comentario Pinturas Corona ¡Aquí está tu David Goliat! Guatemala retoma la ventaja al minuto 68 Y le devuelve, porque es con la misma moneda Le ganan la espalda a los centrales Parecía falta sobre Ceballos Tras un gran servicio de José Castillo Y entonces se desentiende los estadounidenses de la acción Porque van con Ceballos Y eso le permite que la pelota le quede a Henry López ya limpio Para vencer al guardameta Magma Al minuto 68 Y Guatemala retoma la ventaja Es importante, es un golpe psicológico y anímico valiosísimo Porque apenas le duró 3 minutos el empate a los estadounidenses Y Guatemala no había llegado una sola vez en el segundo tiempo Con caridad, retoma la ventaja Y está arriba de nuevo ¿Qué estás tomando? ¡Ay Dios mío! He pedido tantos favores Que hoy, en nombre de toda la afición Te pido los ayudes Menos de 4 minutos para que estemos en el Mundial Gabriel Señor árbitro Tiempo cumplido, referee Ataque a Estados Unidos, pelota en área Aquí está resolviendo Guatemala Sigue Guate Y la sacaron Se terminó el partido Estamos en el Mundial Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Municipal, señoras y señores Comunicaciones Xenacú, Valquense En sí, todos los equipos de Liga Nacional existentes Futbolista de Guatemala En Ligas Federales o no Celebran a los grandes Porque Guatemala está en el Mundial Guatemala en el Mundial Fantástico momento en el Estadio Nacional Mágica Noche Mágica Noche Histórica clasificación Pero es que el fútbol es tan noble Es un deporte tan popular Tan humilde Y no hay mal que dure una eternidad Y hoy Díganle al vecino Vaya a despertarlo Al que se acuesta temprano Vaya a despertar a los niños ¿Qué más da? Guatemala va a la Copa del Mundo Y no es broma Y no es chiste Es la realidad, Quique El festejo de los jugadores Contamos los aficionados Que están en el Estadio Nacional Que trasladan, por supuesto Esa inmensa felicidad a usted Que está en su casita A usted que confía Y que siga las transmisiones Avisoras Unidas de Guatemala Primera vez que vamos a un Mundial Primera vez que estamos en el Mundial Clasificaron los patojos En la parte de la canchón Almana, Carlitos Antonio ¿Qué estás comiendo? Gallo La mejor cerveza, Quique Si llegaste hasta aquí Te invito a que te suscribas Y que me dejes esos maravillosos likes